Al área de incidencia que fue donde se intervino la pista, esta es la parte central, por eso el aeropuerto tuvo que cerrar los 10 días. Normalmente uno hace mantenimiento similar a esto, por lo que es próximo a la cabecera, uno lo que hace es que achica entonces la pista y hace un procedimiento de navegación con una aproximación más corta. Pero en este caso, por estar en esta posición, se tuvo que cerrar por 10 días. Como ustedes ven, y lo he dicho en otras intervenciones, esta es una pista que está hecha en concreto. Cuando las pistas son de asfalto, normalmente uno puede ir trabajando todas las noches, en cierre esporádico, y asfaltando, y vuelve y retoma al otro día las operaciones. En este caso, por ser de concreto, y tener que reforzar lo que eran las subbases, yo no soy ingeniero, por eso está Guillermo Aboz por aquí, para cualquier tema técnico, pero a nivel operativo se tuvo que remover toda esta cantidad de losas, que son 535 metros lineales, como ustedes ven, esta es la parte intervenida, para poder reforzar lo que es el PCN, que es el nivel de resistencia de la pista, y así no tener ninguna limitante. Aquí llegaban aeronaves de cuerpo ancho, pero ahora podemos recibir mucha más frecuencia de aeronaves de cuerpo ancho, sin ninguna restricción, ni de carga, ni de combustible, ni de pasajeros. Entonces, hemos tomado esta semana, que fue la semana más lenta, del punto de vista de las operaciones que ha tenido este aeropuerto por 10 años, fue un histórico de 10 años, de 2012, se tomó esta estadística, y se eligió esta semana de manera, yo diría que responsable por hasta valiente, porque yo sé que no todo el mundo lo pudo ver bien, porque obviamente tener el aeropuerto de la provincia de Puerto Plata afecta bastante, pero era mejor hacerlo de manera predictiva y preventiva, y no tener una situación, a lo mejor, en una temporada alta, o bajo una condición no planificada. Entonces, por eso se ha hecho esta intervención, una inversión muy importante, que al final del día, le queda al erario público, es decir, a lo que es un administrador de un bien del Estado, y obviamente le queda a un bien público más reforzado, con una vida útil y más larga, para la provincia de Puerto Plata. Eso rápidamente, usted puede tomar su gráfica, y luego nos vamos entonces.